No va en vivo, Daniel. No va, está bien. Bueno, pará, entonces mañana vamos a ver el misterio de quiénes son los primeros invitados. Sí, estamos esperando ahora, pero todavía no hay fogata blanca. Y hoy tenemos anoche lo de las máscaras. Las máscaras, ¿quién es la máscara? Al término de la final de la voz. ¿Cuánto va a medir eso para vos? ¿Más de 10 puntos o menos de 10 puntos? Si mide menos de 10 puntos, cierran... ¿Es el primer y último programa, así? No, cierran el teléfono. No, no, no. Terrible. Debería medir... Mirá, 15 puntos debería medir al final de la voz. Y si mantiene eso, la máscara no está muy bien, para mí va a ser un poco más. ¿Pero Tinelli no estaba midiendo 8 o 9? Sí, pero Tinelli es otra cosa. ¿Cómo otra cosa? Es el 1, o era el 1, Tinelli. No, o sea, el tema va así. Hoy lo que más está midiendo es la voz. Sí. Que tampoco le va excelente. Ayer midió la primera final, 13 puntos. Sí, claro. La final, 13 puntos. Sí. Digo que es otra cosa porque el Telefe hoy es un carácter más caliente que el 13. Hoy la verdad es que el Telefe gana casi todos los horarios. ¿Y para ellos qué sería un éxito? Medir 15 puntos, ponele. Sí. Para, lo voy a decir, la máscara. La máscara ahí, sí, 15 puntos de base. Es romperla. De base. De base. El piso, 15 puntos. Por arriba, romperla. Mañana miden 14 y es todo un veloño. Y no sé si va a satisfacer las expectativas que tiene. Claro, eso te iba a decir, Nelson. En las épocas de oro de la tele, ¿a qué hubieran aspirado? 30 puntos. Nosotros cuando hicimos el documental de Evita midió 28 puntos. Mirá. Año 2007 fue un número... No hace mucho. No, no, pero yo te digo, es realmente una cosa impresionante. Qué terrible. Ahora, también está el debate de después de cómo se mide la repercusión que tiene cada cosa. Bueno, es verdad. El programa de Tinelli, tal vez no lo vieron tanta gente, pero muchos de los que pasan por ahí. Claro, le hacen el recorte y después ese video se repite. Eso es verdad. Es engañoso el tema de la medición de Ivope. Ivope, pero cantar Ivope... Tiene que actualizarse Ivope, me parece. Prometió que iban a sumar el streaming. Sí, prometen siempre. Prometen siempre, hace años. Y mientras tanto hay algunos que siguen haciendo negocios. El chirlín de Nachito. Los que realmente... ¿Sabes quiénes son los que realmente saben? Sí, sí, Ivope. Los que realmente saben el rating son los de Flow, Telecentro... Te das cuenta en la calle, si un programa está caliente o no. Lo digo porque yo lo he criticado siempre. Sí, claro. Si no, ¿cómo se explica que las transmisiones deportivas, perdón, las previas de los partidos, los debates, los periodistas deportivos, no midan nada en los canales de cable y a esos periodistas los conoce todo el mundo? ¿Y dónde lo ven? ¿De dónde? Lo que pasa es que también es insualdito, como decía Wallman y ya lo despedimos por ahí que presenta el pase, que las empresas que te dan hoy el servicio de cable saben que está mirando la gente y nunca lo abren. Y están de acuerdo en no abrirlo. No, no, ellos no cuentan. Vos así, Flow, Telecentro, Directivo, ellos saben quién... Tienen secreto mejor, ¿verdad? Es directo. Deja que se maneje distinto. ¿Les parece, chicos, que presentamos el pase en el son? Encantado. Porque me están retando, ¿viste? Me dicen, Johnny, nunca sé esto, venís acá, reemplazarlo, haces todo mal. Así que presentemos el pase y arrancamos. ¿En serio eso es todo mal? Sí, me dice Gaby por cucaracha. Dale, ahí vamos. ¿Qué hace, Paulino? Por Dios. Dale, presentamos y vamos. A oficio, nuestro joyero de confianza, Leiva Joyas. Radio Rivadavia te acompaña también en tu celular. Bájate la aplicación de Rivadavia en Google Play y App Store. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Auspicia el siguiente pase, colchones Gany, irresistiblemente cómodos. Vino a Nelson, llegó a Nelson, a la tarde de la radio. Vino a Nelson, llegó a Nelson. Ay, 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 ay. Amigos. Doctor Nelson Castro, ¿cómo le va? Buena tarde. ¿Todo bien? Yo creo que es una difamación, una infamia, decir que Jonathan no está acá porque perdió River. Yo creería lo mismo. En el fondo de mi corazón un poco lo sospecho, ¿no? ¿Cómo difamas? ¿Cómo difamas? No, hace una falta de respeto. Pero aparte si acá no hay nadie... Después dicen que el pecho frío es Riquelme, ¿no? Y por ahí cayó en una depresión profunda. Está tirado en la cama... ¿Vos lo ibas a cargar, Lucas? ¿Y vos no te gustó el fútbol? No, no, bueno, pero hay una estructura que lo iba a cargar y iba a sentirse con... Tenía que dar explicaciones. ¿De boca? Pero de fútbol sé lo mismo que de croquet. O sea, o de cricket, pone. No sabe nada. ¿De crochet? De crochet. No, no, no. No disfruto del fútbol. Menos fútbol que la parate. Vos tenés menos fútbol que el tía Vicente. Claro, exactamente. No sé nada de fútbol, no miro los partidos, no. De casualidad miro la selección en el Mundial. Yo lo vi el partido. Sí, yo lo vi. ¿Y qué te pareció? Fue un partido, fue aburrido, fue aburrido realmente, así que... Pero arriba no jugó bien. Ah, no jugó bien, no. A Boca tampoco le sobró demasiado, lo que pasa es que metió el gol y listo. Qué mala suerte este chico, Aliendro, qué caída tonta. Y mirá vos, una lesión en el malar, con hundimiento en el malar, la órbita. Es una operación complicada, no porque haya ningún riesgo, pero hay que hacerla bien. Hacen falta una máscara y todo eso. Y no la conseguís. No sabía. Así que poner una máscara para evitar, para proteger y todo eso. Es una operación, no está en riesgo de la vida, pero dedicada. Claro. Y eso te determina también. Sí, imagínate que para ese nivel, la gente es lo que le pasará a otra gente. No consiguen la máscara, por eso no lo operaron hoy a la mañana. No sabía. ¿Escuchaste esto? ¿Escucharon, chicos, las declaraciones del presidente de la Nación, Alberto, que dice que él era el próximo objetivo? ¿Lo quieren escuchar y lo charlamos? Pues yo estoy sorpresa. A ver. Se conocieron las conversaciones de los inculpados y hablaban del fallido atentado contra Cristina y hablaban de que el próximo soy yo. ¿Quién puso ese título? Qué increíble. Qué raro, qué raro, qué raro, ¿no? Porque ahí la pregunta es, ¿cómo sabe Alberto eso? ¿Tiene acceso a la causa? No había trascendido eso, ¿no? No, nunca, no. ¿Habrá sido Capuchetti que le contó algunas llamadas que tuvo? No, lo que pasa es que ahí lo que decían cerca de Alberto Fernández es, él lo que dice es, hay notas de C5N, de, creo que un chat que muestra Nancy Pasos, la colega Nancy Pasos, que da cuenta de conversaciones entre Gabriel, el supuesto jefe del emprendimiento de Copos de Azúcar, diciendo eso. El tema es que eso no está incorporado en la causa, no es lo que investiga la jueza Capuchetti, y no hay ninguna prueba que dentro del expediente judicial que marque eso. Con lo cual, el presidente no solamente no viola el secreto de sumario, sino que en realidad está hablando de algo que no existe. Pero para él está diciendo, le dijo un medio de afuera, que él era el próximo objetivo en un atentado en función de un chat que pasaron en la tele. Claro, exacto, sí, sí, es grave, sí, sí, es mucho más grave. Es más grave, entonces. Sí, claro. Bueno, esa sí, ¿qué puede tener? Ya perdiste las esperanzas en eso, ¿eh? No, lo que pasó este fin de semana, el tema del bochorno, hay un lío en la iglesia. Terrible, ¿no? No, nada más de la crítica, no, por supuesto, yo la vengo dando con todo, no puede ser vergüenza, es despiscopado, ¿no es cierto? Pero realmente hay un lío enorme, hay mucho lío entre la feligresía y entre muchos curas. Digo, discúlpase la persona que encabezó la misa, ¿no? ¿Las pidió o lo mandaron a pedir? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué pide disculpas por algo que hizo consciente? Lo pidió él porque tiene un problema interno ahí, un lío en el episcopado, querido, que nada trasciende, pero hay un lío enorme porque le empezaron a llamar por teléfono. Claro. Oí fue diciendo... Fue un acto militante. En este torno, che, ¿cómo hacemos esto? Claro. ¿Qué es esto? Sí, estaban todos, además. Es un bochorno, realmente, ¿cómo nos dejamos copar esto? Porque además, el video de después, de la barra que entra a la iglesia... No, eso fue de cancha, o no. Bueno, es una vergüenza lo del episcopado porque eso si hubiera ocurrido con otro gobierno... Con el gobierno de Macri, sí. Sale un comunicado al toque. Sí, sí, sí. El Papa habla. No tengo nada que ver con Macri, sale así el Papa. Sí, claro. Una vergüenza, lamentablemente, una vergüenza. Sí, pero hay un lío enorme y me comentaban varios curas que las feligresías en las parroquias... Sí, claro. ...diciéndole a los curas que conoces. Che, esto es una vergüenza. ¿Sabés lo único que me da esperanza a mí? Que está Sergio Tomás en Washington resolviendo los problemas estructurales de la Argentina. Cuánto humo, ¿no? Cuánto humo. Hay una foto con Cristalina, de casi un abrazo. Sí, terrible, que la está hipnotizando. Tiene una fábrica de humo, ¿no? Sí. ¿Quiere que le preguntemos a ver a Sergio cómo está? Sí. ¿Un acompañamiento de prensa? ¿Una cobertura? Mira por las calles de Washington, como casi ningún político. La gente que lo ve dice, ¿quién será este? Está sonando la música, es súper hermano. Sí, es súper hermano. No sé si lo vieron cuando se reunió con los argentinos, los jóvenes argentinos que vienen a Washington. Les presentó un video. Claro. Los está convenciendo de que vuelvan a la Argentina. Ya tienen la mirada estadista. Mira, mira. Mira, dale. Ya está. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, ministro? Qué suerte que nos atiende. Mientras ustedes están con el chiquitaje, estamos acá... Se vio con todos hoy. Bueno, la verdad es que... Jorge Eva. Lo felicitó el fondo. Todos confían en mi mirada, ¿viste? Las fotos reflejan eso. No, pero... Hay una conexión. Escúcheme. Hay una química. Escúcheme, ministro. Mirá, mirá ahí con cristalina, mirá. ¿Por qué la abrazaba así? Se le acercó tanto. Qué toquetón, eh, toquetón. Me entrego. Ya está. Ya está, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Todos cuentan que a nivel no verbal, cuando uno le toca la espalda al otro, es un gesto del que toca la espalda al otro, que quiere subordinar a quien tiene enfrente, ¿no? Claro, buen análisis, Lucas. Que hay mal. ¿Quería subordinar? ¿Quería caer bajo su esquema de sumisión a su archivo? No, no, simplemente quería convencerla. ¿De qué? Convencerla de que... Eso, muy bien, Nachito. ¿De qué? De que este es el camino. Ajá. De que el futuro va a ser mejor. Ah, mirá. Mirá, mirá usted. Y de que... Es vulgara, pero no... Vamos. Claro. Yo soy vulgar. Claro, tienes razón. Sí. ¿No? Ahora, ¿cómo está esquivando todos los temas más importantes, no? ¿Por qué temas importantes? El atentado contra Cristina... ¿Qué opina del atentado? Claro. Es un tema que tiene que resolver la justicia. ¿No le preguntaron nada? ¿Nada? No, para nada. El tema del discurso del odio... A ver, ya se diluyó el tema. Es verdad. Tampoco fue una conmoción, ¿viste? Es verdad. No, no es que, ¿viste? Fue lo de Reagan. No, no es, no. No, no. Están todos diciendo, mirá, copito de nieve. O sea, tampoco es tan importante. Nada. Ahora, ¿qué lío que armó con los dólares, no? No, le preguntaron también. ¿Nos van a prestar muchos dólares? ¿Nos salvan los dólares que nos van a dar? 4.000 millones que servirán para pagar la deuda. O sea, nos prestan para pagar lo que debemos. Ni un centavo más. A ver, todo esto es para llegar al 2023. Se entregó la llave. Sí, sí. El que viene quiere hacer ajuste en la choca. Y en 2027, hola, Salvador. Esa es la estrategia básica que tenemos. Dos meses en Argentina es mucho tiempo. Cuatro años es una vida. También tiene razón, Nacho. Bueno, por eso. Eternidad. Me sorprende que uno haya dicho que en 2023 usted va a ser el que tome las riendas de este país. Usted no es candidato. No, no va a ser un quilombo 2023. El que agarre ahí. ¿Sabes qué? ¿Qué hace? No, no. ¿Es cierto que se está atornillando a Tigre? ¿Quiere meter a Malena ahí a como dé lugar? De hecho, están recortando obras en Tigre. Me dijeron, le bajó el pulgar, ¿no? Totalmente. No soy negativo. Está secando el intendente. Hasta que no volvamos nosotros no se convirtió. Claro. Claro. El otro día me dijeron, ahí paso a nivel, bajo a nivel en Escobar, en Malvinas, me numeraron todos los municipios quineristas del frente del conurbano, menos Tigre. Una cosa increíble. Una cosa increíble, claro, sí. Bueno. Usted nació ahí, o sea, nació políticamente ahí. Pasa que el intendente decidió tomar otro camino, se olvidó de sus orígenes. Lo va a pagar. Pero no está bien. La traición se paga. Pero no está bien eso. ¿No era que era republicano usted? Claro. Usted que es un ejemplo de lealtad. Sí, claro. No tiene razón. No me ha traicionado a nadie. Claro. No. No me va a cagar. Esperé que acá estoy buscando una encuesta, a ver si una encuesta. Qué horror, eh. Muy sólida la imagen está. No, pero notable. No genera mucha confianza. Imagínate, el gobierno está poniendo con todo. El Fondo Monetario Internacional lo felicitó a masa. Eso lo hubiera hecho cualquiera. Y el kirchnerismo hubiera salido. Le hubiera salido otra que la llura. A la carótida. Entregamos la soberanía al fondo. ¿Se imaginan si hubiera pasado eso con Guzmán? Sí, claro. Hay algunos en el kirchnerismo me decían hoy en la mañana que no lo digieren esto. Y no. Viene la inflación, esto, aquello y demás. El fondo no cambió nada de sus cosas. A ver, otra no queda, eh. No, claro, claro. Pero la pregunta es por qué usted fue a hacer lo mismo que fue a hacer Guzmán y a Guzmán lo prendía a fuego el mismo gobierno y a usted lo bancan. Yo no entiendo esa parte. Bueno, en realidad se prendió fuego Guzmán. Claro. Y apareció usted. Usted le tiró un poquito de nafta. No, para nada. No, no, no. ¿Cómo que no? No, no. No sé qué mozo. Escuche esto, Sergio. Vive sin experiencia. La encuestada de escenarios, ¿no? Que es la que midió que el kirchnerismo nos llegue a los 20 puntos. ¿Qué impacto considera que tendrá la gestión de Sergio Massa en la situación económica? Ahí va. Atentico a esta pregunta. Ahí va. Opción 1. La situación económica es independiente de quién sea ministro. 6,48. Eso no le importa a usted. Bien. La situación económica empeorará mucho con usted como ministro. 20%. Bueno. La situación económica empeorará algo. 13%. Sí. La situación económica permanecerá igual. 20%. 23. Y acá aparecen los que lo defienden. La situación económica mejorará algo. 22%. Bueno. Ya con un 22. ¿Cómo es esto? Y la situación económica mejorará mucho. 8. O sea, metió un 30%. Bueno. Bueno, en el 70 cree que no va a cambiar nada. No, bueno, pero con un 30. Bueno, pero con... No, no, pero 20... No, no. Primero 22. Sí. Y para que usted llegue con 22 significa que el país está destrozado. Estoy sobrevolando. ¿Usted quiere lo mismo que 2003? No, no, no. Estoy sobrevolando. ¿Está sobrevolando? ¿Qué sobrevuela? Mirá. La gestión. Es una imposición de manos. Acá. Sí, sí, sí. Es un avión. Es un pájaro. No. Es superpanqueque. Ahí va. Rubinstein, ¿cuándo va a hablar? Más o menos para que... No, tiene prohibido. Le comieron la lengua a los ratones. Pero no... No hablo nunca, ¿no? El viceministro. No, jamás. El día que hable, el día que hable... Nunca habló. Tiene que explicar algunas cosas. Sí, claro. Dicen que está detonado, que él se define así en su círculo íntimo por el nivel de exigencia y mudo. Y mudo. Y mudo. ¿No? Es el viceministro mudo. Sí, sí. Ahora, de todos modos, el comunicado del fondo, que efectivamente el ministro lo elogia, dice, ¿no? Sí, sí, pero... Recibí con meneplásico. Claro. Y al final, que siempre ocurre en los comunicados del fondo, en el textual que más valiente. Mene, se enterrá, ¿no? Cuidadita, ¿no? La acción de oro sería, ¿no? La acción de oro. A ver. Nuestros equipos sexuales, entrecomillados, continuarán las reuniones de manera virtual esta semana, con el objetivo de concluir Staff Level Agreement en los próximos días. Claro. O sea, el acuerdo... Sí, todavía no está. Claro está. Y hay que fijar cómo se va a pagar, qué se va a pagar. El acuerdo no ha cambiado. No cambió nada, en teoría. No va a cambiar para ningún otro gobierno. Bueno, Máximo dijo que volvería a no votar este acuerdo, con lo cual ahí tiene el principal problema usted más a... Máximo se fue de su banca por este acuerdo, ¿o no? Y ahora lo ama. Ahora se aman. Hay un tema. Bueno, por eso... En silencio. Por eso el Kirchnerismo necesita... No queda otra. ¿Cómo no queda...? Es la bala de plata. Es esto Siberia, ¿no? Sí. Sí. Y usted por la duda está teniendo puentes con Milley. O asume Vallejo, sí. Claro. Y listo. Sí, sí. Así que valoren lo poco de capitalismo que queda que lo representa Muah. ¡Qué desastre! No tiene este... Y qué será la vida de Cafiero, ¿no? Que hoy se cumplirían 100 años de... 100 años. Bueno, ahí está el homenaje, claro. Está el homenaje. Por eso nos estará escuchando desde el cielo. ¿O no? Don Antonio, por supuesto. ¿Hola? ¿Cómo está Antonio? ¿Quién habla? Acá, del Pase. Estamos en el Pase, acá. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Está medio sordelis? ¿Eh? ¿De dónde me llama? De acá, del Pase, de Radio Rivadavia. De Radio Rivadavia. Claro. ¿Quién está? Llama de Madariaga ahora. No, no, Nelson, Nelson. Nelson y Johnny. Antonio Carrezo. No, no, tampoco, tampoco. Nelson. Antonio Nelson. Nelson Castro. Pasaron unas décadas, Antonio, ya. Hay otros conductores. ¿Qué tal Fidel Castro? No, no, Nelson. Gran amigo. Nelson, usted le dio notas a Nelson. No se haga el sonro. Está desorientado. Nelson Castro. Sí. ¿Está vivo todavía? ¿Cómo no va a estar vivo? ¿Qué estás diciendo, Antonio? Te mando un abrazo. ¿Eh? Pero es que una vez tuvimos una entrevista en el 91, me acuerdo, cuando él estaba... No, en el... 91 era gobernador de la provincia de Buenos Aires, no me dieron la reelección y tuvo que ir de candidato al vicepresidente, que era Dualde. Y después se logró la reelección con un acuerdo con Aldo Rico, con el Modín. Esto fue en el 90. Él hace un plebiscito y pierde. Sí. Hace un plebiscito por la reforma de la Constitución. ¡Me cagaron! Lo explica en términos políticos. Y tuvimos una discusión cero. ¿Te peleaste al aire fuerte? Ah, sí. Cero, porque yo le decía, le digo, pero qué vergüenza usted haciendo esto, con todo lo que la gente necesita. Claro. Fue una discusión. ¿Dónde irás? Vos moderado con él, ¿no? Vos lo cuidaste al aire. No, no, sí, le entraste con todo. ¿Está muy bien? ¡Gorila! ¡No! ¡Elson Castro es un gorila! ¡No! No se meta con Nelson Castro, que es un ganador de la tarde. Por favor, le pido. El propietario de la radio, a Malita. Sí. A Malita Fortabal. Entonces, termina la... Y él, es un gesto que yo... Radio El Mundo era, ¿no? La llama Malita. Sí. Y le dice... Era la dueña Malita, ¿no? Le quiero pedir... Acabo de tener una discusión con... Sí, la escuché, la escuché. Quiero pedirle disculpas. Porque no estuve bien y él tenía razón. ¡Mirá! Un gesto inolvidable. Muy bien. Así que, don Antonio... Muy bien, Antonio, muy bien. Muy bien. Reivindicación. ¿Se acuerda de eso, Antonio? Sí, 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 sí. No. Eso tampoco se acuerda, claro. ¿Se acuerda de algunas cosas y otras no, no? Claro. Cuenta estas cosas, Nelson. Uno dice, bueno, Churchill, ¿no? Claro. Comparado con lo que tenemos hoy. Pero... Ese, comparado con mi nieto. Por supuesto. ¿Qué es un nieto? ¿Cómo lo calificaría? Pelotudo. No, no, ¿cómo no diga eso? No diga eso, no diga eso. No sea malo. Está aprendiendo de política. Aprendió bastante poco, pero... Sí, aprendió poco. Aprendió poco y se equivoca ya la bandera también. Totalmente, se equivoca. Viste como el alumno que va otra vez vino del examen. Sí, pobrecito. Luqui, ¿podemos llamar a Alfredo? Obvio. Pero después de lo que pasó el fin de... Realmente es necesaria la palabra de Alfredo, ¿no? Un alconazo. La basílica. Debe estar muy contento con lo que pasó el fin de semana. Para mí se sintió representado. Me siento muy contento, ¿por qué? Por la victoria en Marco Juárez. Ah, claro. Por eso me siento contento. Qué domingo, ¿eh? ¡Ganó Boca! ¡Y ganamos a Marco Juárez! ¡Cállate! Claro, aparte... ¡Qué polvazo, eh! ¡No! ¡Cómo va a decirlo! Está loco. Aparte, las encuestas daban para atrás, Alfredo. Todas las encuestas daban que ganaba el perónimo. ¿Y quién las pagaba esas encuestas? ¡El perónimo! ¡Claro! ¡Tremendo, tremendo! Se dio vuelta la taba. Tranquilo, Alfredo. Hoy tenés que estar racional, analismo. ¿Por qué tenés Marco Juárez? La iglesia y el triunfo de Boca. ¡Claro, claro! Hoy arranco. ¡Pabupa, pabupa! Entra en una escania hoy al estudio, ¿no? Claro, estoy calentando, ¿viste? Vos sos Leu Kong. Hay que ponernos... ¡Leu Kong! ¡Leu Kong! Estos resultados de domingo nos empoderan a los republicanos. Para usted que haya ganado Sara Majorel, ¿qué significa haber ganado un lugar chiquitito Marco Juárez también, ¿no? Es la intendencia. Es la intendencia. ¿Por qué Chiaretti? Porque Chiaretti no te quiere hacer el moderado. Vos lo llevabas a los cucas escondidos bajo el ala. No te quiere hacer el moderado, Chiaretti, ¿eh? Pero si estaba contento. ¡Vos y Mane! ¡No! ¿Cómo Mane? Mane también, que se juntaba, lustó, otro. ¿Qué tiene que ver? Otra palomita que estaba negociando ahí. Está enchastrando a todo el mundo. Sí. Afloje un poco, Alfredo. La gente no es boluda, ¿eh? Se da cuenta. Pero no te podés pelear con todo. Fuera la cucaracha. O sea, usted dice que al elefante se lo come de abocados, entonces lo de Marco Juárez es un pequeño bocadito. Es como dice el... Ya comimos la pata. Después vamos por la oreja. Después vamos por el tarrón. Después vamos por la cola. Claro. Vamos a comer todo el... Pare, pare, porque a ver si claro. Y con... ¿Qué? Los cuernos nos vamos a hacer anillos. Los cuernos. Claro. Son elefantes prehistóricos, ¿no? Los colmillos nos vamos a hacer... Está prohibido eso. Claro. No importa. Tranquilo. Nos vamos a comer al caníbal. No tenemos que tener piedad con estos cubreados, ¿eh? No, no, no. Empezamos Marco Juárez. Sereno. Y el año que viene la República. Sí. Muy bien. Así tiene que ser. Por 17, 20 puntos la diferencia. Eh, bueno. Tenemos que aplastar. Veo que hay encuestas que lo dan al quinerismo por abajo de los 20 puntos a nivel nacional. Se excita, se excita. Bueno, pero ahí las encuestas... ¿En qué quedamos? ¿Las encuestas? Bueno, si a alguna le gustan y a otra no. No me hagan ilusión. Acá para todos, ¿eh? No me hagan ilusión. Tranquilo, tranquilo. Espere acá que tengo, a ver si tengo la encuesta. Pero no, ¿verdad que el segundo lugar era para nadie? El segundo lugar era para nadie. ¿Ves? Bueno, eso es un tema. No, el tercero. El tercero era no sabe, no contesta. Vamos a buscar. Y el cuarto, mi ley. Claro. Que es un tema, ¿no? Claro, es un tema. Escucha, Alfredo. Es mucha gente. Se vuelve loco con esto. Es decisivo. Tranquilo, Alfredo. Tranquilo. Juntos por el cambio. A ver. Lidera la encuesta. De escenarios con 36, 33. Después vienen, no lo sé, los indecisos, 23. Uh, 23. Esos pueden votar a juntos. Después de dar vuelta una elección. Sí, claro, claro. O pueden votar. Con cinco puntitos que comenzamos, ya está. O pueden votar al frente. Lo hacemos mirar la nación más y ya está. A las nueve. De hecho, el no lo sé, más grande que los votos que tiene el frente de todos, que tiene 19%. Está medio flojo de papeles en esta encuesta. Y después la libertad avanza, Milley, 13%. ¿13%? 13%. Vamos a ponernos en abogado del diablo, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a equilibrar. Totalmente. A ver. Recordá que en la última elección los votos de Lavania fueron decisivos para el triunfo del kirchnerismo. Es verdad, es verdad, es verdad. Recordá eso. Puede ser Lavania, puede ser Milley el nuevo Lavania. Y otra cosa, ese no sabe, no contesta. ¿Es un voto vergüenza? Sí. ¿Vergüenza? ¿Puede ser? De este escenario kirchnerista. Hay que ver a dónde van esos votos. Claro, ojo, Alfredo. En el 2019 pasó lo mismo con Máñez, cuando le dijeron que ganaba y después perdió el voto en este punto, ¿no? Todas las encuestas se equivocaron. ¿Vos qué pensás de lo demás, Juan? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Una elección menor. No. Absolutamente menor. No, pero estamos hablando de un pueblo nacional. Un pueblito. Una municipalidad. No existe una elección, el derecho cívico. Estaban todos, ahí estaba el gobierno nacional siguiéndolo con atención, la oposición también. No tengo hoy esa información, Nelson. Estaban prestando atención, sí. Yo te la confirmo. Pero que hay elecciones... El gobierno nacional está preocupado por otras cosas, por la seguridad de Cristina Fernández de Kirchner, por la inflación. ¿Lo felicitaste a Massa? Por supuesto, gran tarea de convencer a la neoliberal de Cristalina Giorgieva de que nos tiene que ayudar. Así que este préstamo que pidió Mauricio Macri fue ruinoso para la República Argentina. Arrancó, ¿eh? No para, no para. Realmente, en eso está ocupado el gobierno, no en una elección de... ¿Cómo es, Marcos? Marcos Juárez. Yo te quiero contar algo para terminar de entender, porque a mí me cuesta entender. Decían que Macri le entregó a la soberanía del país al fondo cuando le pidió dólares prestados. Totalmente. Ahora Massa está yendo al fondo a pedirle dólares prestados. Claro. Es en menor de día, es menos plata. Pero le están pidiendo plata. ¿No ves una contradicción ahí? Exactamente. No, para nada. Está intentando subsanar lo que fue este grave error. Yo diría, no es un error, porque sirvió para que los amigos de Macri fuguen la plata, las divisas. No, pero eso no fue así. Fue una estafa, más que nada. Lo que está haciendo Sergio Massa, no te conviertas en abogado defensor, que sos Pablo Lanusse ahora, defensor de Mauricio Macri. Lamentable, Nel. Les falta el respeto, Nel Soncastro. Después se quejan y dicen que nosotros somos periodistas militantes. Por favor, qué vergüenza. Sergio Massa está haciendo una tarea indachable ahora. Lo estamos viendo en el exterior, todo el mundo está siguiéndolo. Estaba viendo recién unas imágenes. Terrible. Periodistas argentinos. La prensa siguiéndolo a él. Él no se detiene frente a la prensa. Él camina y la prensa lo sigue. Y eso es lo que tienen que hacer los dirigentes políticos. No se tienen que detener y decir, sí, señoras periodistas. No. Los periodistas tienen que subordinarse al poder político. Bueno, usted se subordina bastante bien. Me subordino a la Constitución Nacional. Me subordino a la Constitución Nacional. Se subordina muy bien. Hacen los papeles muy bien. Hacen los trámites muy bien. Debería subordinarte. No, no, no. No esperes eso de mí. Tenés cara de ser cómplice de la mafia de los copitos. ¿Qué dice? Pero no sea. Te veo cara de comprar copos de azúcar, Nacho Orteli. Qué vergüenza. Qué pera banda, Nachito. Qué vergüenza. Bueno, ese es mi turno. Pochoc lo compró. Pochoc. ¿Vos, Gustavo, qué pensás de esto? Vos sos muy crítico del fondo, vos, Gustavo. A ver, Nelson, hoy te vamos a contar en minuto uno. Él vende el programa, viste. Arranca ahí. ¿Cómo Mauricio Macri intentó llamar a Cristalina Georgieva para que no se saque la foto con Sergio Massa? Pero mire si... Los intentos... Pero mire si Macri... Vamos a mostrar la llamada perdida del celular de Cristalina Georgieva que dicen Mauricio Macri... Pero eso es espionaje. Que intentaba... Eso es espionaje. Mauricio Macri intentó que Cristalina Georgieva no le dé la foto a Sergio Massa. ¿Pero qué lo están espiando? ¿A Macri o a Cristalina? Le pincharon el teléfono. ¿A quién espían? Espiador que espía a un espiador y tiene años de perdón. ¡Qué tremendo! ¡Qué bárbaro! Estamos bien. ¡Qué bárbaro! Y ahora, ¿cómo se llama...? Los esfuerzos denodados de Mauricio Macri porque este encuentro no se concrete. ¿Cómo va a ser eso? Juntos por el odio ha fracasado. Juntos por el odio. Gustavo, Mauricio está en otra cosa. No creo que estaba en Ruanda con la FIFA. Está en otro mundo, claro. Todo eso. Se lo vio tuiteando sobre la victoria en Marco Juárez. Así que tampoco está fuera de la realidad. Está muy atento a todo lo que está pasando. ¿Y cómo se lleva militando todo esto usted, Gato? ¿Qué te preciera de Marco Juárez? Está militando el ajuste. ¿Cuál pregunta responde? No, la de Nelson. No, la de Nelson. Me están atacando entre dos fuegos. No, aquí estamos preguntando. Me siento víctima de dos odiadores seriales como Nelson Castro y Ignacio Ortelli. Y Ignacio Ortelli. Eh, eh, eh. Y Ignorancio Ortelli. No, no, no se agresen. ¿Cómo está movilitando esto? Por favor, por favor, esto no tiene nada que ver con el ajuste neoliberal de los cuatro años anteriores. No, no, es peor, es peor. Esto es otra cosa. Es peor, es peor, es peor. Es más severo. Es peor. Es otra cosa. Es un ajuste más profundo. Eso es el hueso. Permitime, antes de que venga Carlos. Sí, está viniendo Carlos. Luisito, viste como nos atendieron el otro día en C5N, ¿no? No, no veo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me enteré, Nelson. No nos enteramos, Nelson. Contá. Me mataba de risa porque estaban pasando la conferencia de presentación del libro del dueño, ¿te acordás? No. ¿Con Víctor Hugo? No. Me mataba, me desternillaba de risa. No puedo creer. ¿Qué lo mostró ese programa del fin de semana? Con razón, a mí que vendí 100.000 libros más. Vamos, Luisito. Explotó Amazon. Dije, de golpe. Ah, mira, me entró una guitita. Gracias. Le puede tirar algo a Nelson, ¿no? 100.000 libros es más que una guitita, Luis. Algo a Nelson que le ayudó bastante, ¿no? Me entró un porcentaje y dije, mira, ¿y esto de dónde viene? Departamento. No sabía. ¿De dulceando? De dulceando. De las mermeladas. Qué bien. ¿De qué es esto? Dije, ah, muy bueno. ¿Pero qué dijeron Nelson? No sé, yo no lo veo. Me empezaron a llamar y me dicen, mira, los están mostrando. ¿Cómo te marca la agenda C5N? ¿Qué es el programa de resumen que hacen a la nueva? No, yo estaba en el canal. Estaba ya yéndome y lo vi. Y me mataba de la risa porque además... Hoy te vamos a mostrar en minuto uno cómo Nelson Castro cuando hace su editorial de los sábados con un ojo relojea C5N. Te lo vamos a mostrar hoy. No, no hace eso Nelson. Pero espere, Luis. Porque no sé por qué se fue Luis. Sí, 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 sí. ¿A vos te duele cuando te critican por lo del libro? Claro. ¿Cómo te vale? Yo quiero ir a la parte interior. Al que está dentro del... ¿De qué? A esa maquinita de amar que vos tenés adentro. Que está escondida a veces. Sí. Qué malo, ¿eh? Qué malo. Esa es crítica a vos. Ese es pequeño Luis interior. A ver. Ese Luisito cariñoso, que ama. Le petit Luis. ¿Vos no sentís que es un poco doloroso que te ataquen a veces? ¿Ingustificadamente? Un poco sí. ¿Viste? Te emocionaste. Nunca te vi. ¿Y por qué no lo decís? Un poco sí. Me duele sobre todo cuando proviene de colegas. Claro. Y es feo. Me afecta. Es feo. Es feo. Me afecta mucho, sí. Vos tenés que contarlo cuando estás mal. No tenés que taparlo diciendo que vendés más libros y todo eso. Es que me hice de una coraza para ser feliz. Está bien. Está bien. Es una buena estrategia. Pero nos gusta hablar con el que está atrás del... Me tuve que armar una coraza. Una especie de hermano grandote que sale a defenderme. Claro. Bueno. Me afecta. Nos encanta este Luis. Queremos que venga más seguido. Ese Luis introspectivo. Lo que pasa es que vos escarbás muy... Claro, claro. No, bueno. Vos sos escarbador. No. La ratita. Me gusta revolver en la basura, ratita. Bueno, pero ¿sabe qué pasa, Luis? A veces, por ejemplo, usted cuando le va bien a la cornisa pone el tema del rey. 4.4 hicimos ayer. Claro. Muy bien. Y capaz que hay algún colega que siente envidia por usted, por la calidad de la cornisa. 4.4. 4.4. 5.4. Por eso. Muy bien. Por un domingo. Y ayer rayó. Ayer dijo, más que América y que Canal 9. Muy bueno, muy bueno. Y lo dice, lo dice. Y lo dice, muy bueno. Y lo dice, la ching. Ayer rayó. Ayer lo rayó. Manda mensajes. Claro. Con perdón a los colegas que trabajan en Canal 9 y en América. Pero... Muy bien. Miren menos. Bueno, usted tiene que estar contento. ¿Qué pasará hoy, no? Porque los lunes, viste, que son... De Carlos. Ah, claro. Hoy no está el aire. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Claro. Buenasera. ¿Cómo estás? Buenasera. Buenas, Carlos. Hola, hola. Buenasera. ¿Qué tal? Lo veo muy empoderado a Pancho Oliveira. Miramos, ¿en serio? ¿Por qué? Está con Luis Novaresio a la mañana y está creciendo el personaje. Muy bueno. Se lo merece. Gran colega. Gran colega, Pancho. Escucha nuestro. Nos está escuchando a la mano. Está full Pancho Oliveira, así que le mandamos un gran abrazo. Gran colega. Él y Daniel Vilota. Totalmente. Los tienen los dos. Así es. Daniel también, Camila Perochina, Carlos Agil. Hermano de otro gran colega, Ignacio Liberador. Claro. Claro, sí, perfecto. Familia, familia... Familia. Familia... Di giornalista. Di giornalista. ¿Se siente un poco el papá de Pancho Oliveira? Claro. Papá periodístico. Claro. ¿Qué así dices? Papá periodístico. El babbo. No, el babbo. Claro, se siente así y lo siente con orgullo. Es como un tutor, ustedes. Claro. Un mentor. Un mentor. No, el babino, el papito. El babino. Me gusta. Claro, el mentor, es cierto. El mentor le queda mejor. Por ahí Pancho le puede decirte. Y el capo cañoniere. Cañoniere. ¿Hoy cuánto está calculando más o menos de comentario editorial? 47, 50. Bueno. Hoy ya está sacado. Hoy pasamos la hora, claro. Y la misa militante capaz que un poquito más. Y tiene lo de Washington que trae de Washington. Claro. Ah, trae información. Bueno, atención porque también la victoria de Juntos en Marcos Juárez será analizada por Daniel Pilota. Muy buena. Con abundante whisky. Hoy en Odisea. Claro. Y sin hielo. Toma un whisky sin hielo. Así, puro. Puro. The one. Qué bueno. Patanes esternones. Qué bueno. Tremendo. Bueno, gracias a los amigos de la Odisea del Humor, que cada día son más. Jorge Checa dice, Ariel, ¿viste la cara de los políticos cuando...? ¿Cómo Ariel? Bueno, le escriben a Tarifa. Claro. Ah, claro. Al Instagram de Tarifa. Pero recibe él. Sí, sí, sí. Claro. ¿Viste la cara de los políticos cuando pasaban la limosna en la misa? Sí. Impresionante. Sí. Sobre todo cuando le acercaron a Dualde. Dijo, el que depositó pesos, recibirá pesos. Pero acá no quiero depositar yo. Me decían, entre comillas, que la limosna fue misera. ¿En serio? Nada, ¿eh? Sí. Tuvimos suerte, no se roben el limonero. ¿Cómo se llama el limonero? Todos billetes de 50. Claro. 10 pesos, mucho belgrano hubo. Sí, sí. Laura Comoglio dice, vamos, Carlos, ¿para cuándo en Ushuaia? Sí. El sábado estuvo por acá Manes y su empatía. Mirá qué bueno. Epa. Miren qué bien. Y su empatía. Bien, Manes. José Rubén Galvez también. Saludos a Gachi Pachi. No. No, 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 no. No, no, no. Cuidado. No, 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 Leo. Tranquilo, tranquilo. Gran película. Ya pasó. Nacho también dice, Leucón, el mejor lejos. Qué bueno. No doy más, éxito siempre. Un abrazo para Natalia también, para Alejandro Calvún. Bien. Monstro dice, estamos en online escuchando desde Pilar. Qué lindo. Mándanos saludos a los muchachos del Fitito. Muy bueno. Mirá que bien. Qué envidia. Gracias, Edgardo Rodríguez también. A Carlos DJ Moira. Mirá. DJ Moira, muy bien. Podría venir a hacer un set acá al pase. Claudio Marrone también. Sí, bien. Nos manda saludos desde Chivilcoy. José Lequillo también. A ver qué otro. Mariano. Saludos desde Mar del Plata. Muy popular esa columna. Hugo Lombardo de Mar del Plata también. Sergio Oñe. Daniel desde Mar Azul. Mirá. Graciela de Agostino dice, con el humo que hay en Rosario, ahora estoy un poco pachucha. Así que mándenme un beso. Bueno. Le mandamos un beso enorme. Carlos de Villa Ballester. Cecilia Leiva. También a Facu. Daniel. También Daniel Re. Mirá. Margarita María Diz. Marcelo Talarico desde Ecuador, que nos escucha. Mirá, Marcelo. Y también acá, Juan me dice, mandale saludos a mi tío de Barcelona. Qué lindo. La familia Capoya. 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 Mi tío se llama Larry Capoya. No. No, 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 no. Dime. No. Iba a entrar en el momento. Un gran saludo para Adrián Manfredi, fanático del programa de Nelson. Mandamos un beso. Así que. Y el pase, vamos. Dante gracia, amigo. Bueno, vamos con el chiste. Cuidado, auténtico. Tiene que ser tranquilo. A ver. Y porque es el primero de la semana, sí. Uh, no, este no. A ver. Tranquilo. Tranquilo. No, no. ¿Lo chequeó? No, este tampoco. Tranquilo. No, no. Parece que arrancamos la semana con todo, ¿no? Este me decía, tengo miedo. No, no. Miedo. ¿Y cuando cenaron? No, no. Perdón. Usted ha cuidado. Este tampoco. No, estoy filtrando mucho. Claro. ¿La saligo? No. ¿Cómo la saligo? No. Que lo leía morando primero. Le mandamos un beso también a la gente que nos está mirando, que es un montón a través de YouTube. Claro. Entra a YouTube, ponen Radio Río Dado y en vivo. Es una comunidad aparte, ¿no? La YouTube. Es una propia. Que no cuban entre ellos con nosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos con este de Luis César Churi. Dale. Dice, Carlos, te mando este chiste para que Nelson se mate de la risa. Ah, está muy bien. Me encanta su risa. Dice, lo invitan a un porteño al campo. Al llegar, el hombre queda fascinado por los animales, la tranquilidad que hay y lo bien que se vive allí. En eso decide ir a caminar solo dentro de la estancia y cuando va caminando, ve que de repente una niña venía con una vaca. Este hombre curioso le pregunta, niña, ¿y a dónde vas con esa vaca? La niña le dice, voy a hacerla servir por el toro. No. ¿Por el toro? Pero eso no lo tiene que hacer tu papá. No, señor, eso lo tiene que hacer el toro. No. No, 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 no. Gracias.